Señoras y señores Llegó el coleo La fiesta criolla de nosotros los llaneros Juego de hombres, un pacto de caballeros Donde caballo y jinete persiguen un torofiero Trilogía en la sabana Que comenzó en los rodeos madrineros Y marrones desafiantes que burlan en cerraderos Caballicero y mensuales no regresan al tranquero Botalón de mi cariño Amansador y el rejo de mis aperos La silla y el cabezal, tapa ojo y el pollero Razón de la vaquería y el orgullo en el sombrero En el sombrero corre mi calabocito Cabalgando contra el viento Tengo una cita en la manga Un coleo de los buenos Trescientos metros de lucha para gloria del vaquero Disputan la copa américa Es el mundial del colero De Venezuela y Colombia, Brasil, Costa Rica y México De los Estados Unidos Guatemala y Panameños Honrando en nuestro deporte La hidalquía del llanero Jinete, veloz y elástico Valiente impulso de hierro Campanas y campanillas Para llevarse el trofeo Remolino Vale triple Cualquier modo es paledero A mano a dos media silla Un solo estribo al huesero por debajo de la pierna Y apartado del matrero Del meta y del casaná De araucanos y apureños Marinas y portuguesas Falconianos, guariqueños Amazonas, los de Zulia Los guaros que son completos Mejor dicho, soberbiano Del centro hacia los extremos Preinfantiles e infantiles Y maestro del coleo Campeón de campeones Femeninos van creciendo En el año 81 Declararon el coleo Un deporte nacional criollo Típico y serrero ¡Gracias! ¡Gracias! El coleo es mi ilusión Ay, 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 ay Mi pasión es el coleo Evoluciono en el tiempo Es primo del cadipeo También de la corraleca Y es pariente del rodeo Allá me espera mi amada Hay corazón entre cintas y pañuelos Cerquita del juez de manga O en el coso nos veremos Para darle unos besitos Antes que empiecen los duelos Voy por el primer lugar Pero está duro porque solo van los buenos Igual voy a echarle bola Porque patas ni el pelo Seguiremos concursando Bien quita que lo ganemos Que lo ganemos Me tocará tempranito Con el coleador Compleo Salencheo Hernández Prisco Ángel Zambrano Edar Prieto Jorge Olmos Uriel Arias Oscar Ramírez ¿Qué hacemos si colean Un sobre estribo? José Rodríguez Nos vemos Luis Alejandro Cortés Villamil Torre Pa' lejos Y Don Aquiles Fernández Estandarte del coleo También Don Carlos Camarra Los mejores de los buenos Y Don Jesús Aguilera Jimmy Ávila y El Negro Mi amigo William Mojica Rodrigo Farpaniel Recio Ángel Rafael Zambrano Señores Diego El Coleo Es de 16 Hércules Que montó ese gran llanero Mi primo Pablo Delgado Un criollito sabanero Saluda a Don Hernán Bray Y que no falte en el manejo Que lo agarre en el otoño Jairo Correa y me resteo Que si me faltaron hombres Igual merecen el premio Hoy quiero felicitarlos Mil gracias y mis respetos Por defender el joropo Y practicar el coleo Virgencita de Manares Patrona de los pianeros A la divina pastora De rodillas supliquemos Virgen de la Coromoto Amparadnos, protegednos Pues seguiremos soleando Mientras existan llaneros Mono azul P compromete en el otoño Agrope en el otoño Gracias por ver el video.